El complejo arqueológico Llama Corral se encuentra ubicado en la comunidad de Acopalca, provincia de Huari, departamento de Ancas, en la orilla sur de la laguna Purwai a una altitud de 3.500 metros sobre el nivel del mar, por lo cual el sitio arqueológico de Llama Corral se encuentra dentro del piso ecológico sur. De acuerdo a las tradiciones orales, Venturoli, 2006, señala que la laguna de Purwai es considerado hoy en día un lugar poderoso y muy fértil, lugar donde se llevan ofrendas y se hacen rituales. Asimismo, los pobladores acopalquinos refieren a Llama Corral, que fue un lugar de donde salieron los rebaños de llamas y los seres humanos, que dirigiéndose a las montañas, poblaron la zona. El complejo arqueológico comprende tres estructuras circulares concéntricas, cada una en las cuales con sus propias entradas. Asimismo, los muros presentan una mampostería muy refinada, identificándose de esta manera la técnica constructiva de la huanca panchilla. En base a las excavaciones realizadas por el arqueólogo Pevely Barra y Carolina Orsini en las temporadas 2006, 2009, 2010 y 2011, señalan que su construcción y uso inicia a finales del periodo formativo e inicios del intermedio temprano. Análogamente, los pozos de Cateo han evidenciado la presencia de un canal artificial conectado con la laguna por medio de su pozo central. De la misma forma, en su interior se hallaron los restos de 16 ejemplares de tiernas llamas, un conjunto de shakiras de turquesa y debajo del apisonado se había encontrado media balba de espondidos prínceps. Finalmente, en la actualidad, los sitios arqueológicos como Yama Corral y Auluparcha podrían haber sido centros ceremoniales en las cuales las dos mitades de la comunidad rendían culto a sus ancestros y cumplían los rituales ligados al ciclo del agua. ¡Suscríbete al canal!